Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos McLaren ya está meditando entrar a la Fórmula E, bueno, como sabemos Zac Brown, el CEO de la marca con cuartel general domicilado en Walking podría detallar más información a finales del siguiente mes de marzo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la escudería con cuartel general domicilado en Walking, o sea McLaren, continúa con su pleno proceso de expansión de marca en sus distintas modalidades del automovilismo y bueno, los últimos movimientos fueron la adquisición del equipo Arrow Schmidt en la IndyCar y la inclusión en el campeonato de la Extreme E porque bien el próximo paso también da la sensación de que cobrará tintes eléctricos bueno, el grupo Daimler ya aseguró que las flechas plateadas cerrarían su ciclo en la Fórmula E luego de finalizar el actual curso sin embargo, el equipo como tal continuará y es por ello que McLaren suena como el gran reemplazo de la marca Mercedes-Benz en la categoría gestionada por el español Alejandro Agak bueno, según las últimas informaciones son sacadas del paddock del certamen 100% eléctrico de la FIA el grupo con cuartel general domicilado en Brackley podría recibir el suministro de piezas por parte de Nissan de cara a la nueva Gentry, aunque también sonó con gran fuerza la posible presencia la posible presencia de la marca McLaren a partir del año 1023 y bueno, según reveló el medio The Race las conversaciones entre el director del grupo McLaren, o sea, Zac Brown y el team principal actual del equipo Mercedes-EQ, Ian James existieron el año anterior y volvieron a repetirse los recientes días en Arabia Saudí esto en el reciente E-Prix de RIA, de Adiriyah y bueno la intención es que el equipo campeón de la categoría 100% eléctrica la FIA se mantenga dentro de esta categoría eso sí, con otro nombre y con un periodo de transición ideal para facilitar la marcha de Mercedes-Benz y permitir la entrada de una nueva marca automovilística y bueno, esto es lo que dijo el jefe de este equipo nos hemos mantenido en contacto, eso es lo que dijo James no puedo hablar en nombre de Zac o de McLaren ellos también analizarán las cosas con mucho cuidado y después tomarán la decisión adecuada bueno, siguiendo la misma línea, Brown no negó las negociaciones con Mercedes-EQ y bueno, esto fue lo que él dijo esto fue lo que dijo el californiano que certificó una vez más su interés por la categoría 100% eléctrica pese a estar presente en diversas modalidades del automovilismo al mismo tiempo aparte de la mismísima Fórmula 1 nuestra economía es muy sólida y según cierto criterio no debe restar valor al resto de carreras si tiene que ser comercialmente viable bueno, me gustan las series eso fue lo que él añadió mientras que las conversaciones entre diferentes estructuras de la Fórmula E prosperan con el propósito de comenzar con buen pie la siguiente generación de monoplaza para el año siguiente Brown insinuó cuando podría anunciar un posible desembarco en la disciplina 100% eléctrica de la FIA y bueno, probablemente a final del primer trimestre bueno, eso fue lo que él dijo en caso de que McLaren aceptase ingresar en el campeonato en el campeonato 100% eléctrico de la FIA los británicos compensarían las recientes pérdidas de otras marcas tales como las alemanas Audi, BMW y Mercedes y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao